Tierra Santa Estamos en Tierra Santa Porque el Señor está aquí Y donde está Él es Santo Esta es Tierra Santa Estamos en Tierra Santa Porque el Señor está aquí Y donde está Él es Santo Aquí estamos En Tierra Santa Y yo sé que hay ángeles Alrededor Alabemos Padre Jesús Aquí estamos en Tierra Aquí estamos en Tierra Santa Amén 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 Amén